¡Merienda libre, chicos! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Claro, como un tenedor libre de merienda! ¡De merienda! ¡Dulce y salada! Esto tenía que existir, tenía que existir. Alguien tenía que dar el primer paso hacia el cielo. O sea que te servís todas las veces que querés. Sin límites, sin límites, para después del desfile. Claro, Romy, ya que estás ahí, chafate algo, hija, porque es tan rico todo. Contame dónde estás. Hola, Maju. Chicas, ¿cómo están? Por supuesto. Esto es una merienda libre, XXL, y yo me traje mi tupper, porque no sé cuándo va a volver a suceder, cuándo me va a tocar un móvil así. Así que hay que aprovechar, por supuesto, con el tupper para llevármelo lleno a mi casa. Miren lo que es esta mesa, porque tenemos la parte dulce. Miren lo que es esto. Bueno, te llevo algo, Maju. Lo hago por vos. Mirá, tenemos pío, no, no, strudel. Después tenemos waffles con dulce de leche, panqueques con dulce de leche. Tenemos ensalada de fruta, gelatina, cereales. Mirá lo que es el flan, Maju, mirá ese flan. No, no, no. Por favor. No, 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 flan. Ese flan es para tirarse adentro de la fuente, sinceramente. A lo colchón, total, claro. Te lo ponés de pulsera. Hay que zambullirse en el flan. No comían así las... Miren los postrecitos. Galletita, anillito. Postrecitos con galletitas. Ay, qué rico. Biscochuelo de vainilla, de chocolate. Biscochitos. Después tenemos toda la parte, por supuesto, de las bebidas. Que es todo libre, Maju, eh. Vos acá te podés servir la cantidad de veces que quieras. Café, los jugos, todo. Y la parte salada, que los que somos un poco más fans de lo salado. Nadie te lo va a impedir, a no ser que tengas con un tupper como yo. Cuidado. Pará, necesito saber, ¿salado o dulce, Niki? Y yo el té lo empiezo con buenas tostadas con mermelada. Manteca y mermelada. Por eso flaca. Después sigo por los dulces. No te voy a preguntar a vos porque se nos termina. No se ordena. ¿Me están haciendo bullying? No. Yo estoy puérpera, yo alimento a una criatura y quiero salado y quiero dulce. No seas tonta. Si estás con esas chicas a pleno. Venga, venga. Pero es muy binorma, Shapiro, muy binorma. Va de un lado para otro exactamente. Y yo haría exactamente lo mismo, te digo. Ahora yo quiero saber qué hay del lado salado, Romy. Sí, porque me gusta mucho esa parte salada. ¿Quién dice, Frankito, que no te podés comer una pizza? Yo me he comido. En una merienda. ¿Quién dice que no? No está prohibido. No, por supuesto que no. Como diría un primo. Miren lo que tenemos acá, los pequeños. Igual la pizza entera. Los famosos pequeños rellenos con queso venezolano. Romy, un primo mío de Santa Fe, de Rafaela, diría el T-Sena. El T-Sena. El famoso T-Sena. El famoso T-Sena. Que es matar dos pájaros de un tío. Hay un detalle que a mí me parece impresionante, que para algunos le da Navidad, que es el pionono salado. Se cortó la luz para que comas, Romy, esa hora. Es ahora. Es mi momento, Majo, es mi momento. Mirá lo que es esto. Mayonesa, lechuga, jamón. O sea, me estoy por clavar un poco en este momento. Mirá lo que es. Acá tenés más. Tenés más pionono. Mirá lo que es esto. Ay, yo raro. Lo voy a hacer. Romina está ahí. O sea, ¿qué hizo? Le hizo un tacle a Matías. Matías está mal del estómago. ¿Cómo logró, Romina, ir a semejante lugar? El enroque, ¿no? De las notas. Se está haciendo justicia con la mujer del estómago. Me parece que está comiendo. No quiero hablar con la boca llena, pero bueno, tocó por esa mitad pero hoy. Se tapa la boca y piensa que sí, no nos damos cuenta que está comiendo. Escúchame, Romy, ¿de quién es ese local? Pero les quiero presentar. ¿Es Jesucristo? Sí, de Jesucristo primero. Y después, bueno, Jesucristo reencarnó en este señor. Que se llama Germán Donati. Muchas gracias a Germán por estar con nosotros y sos un genio. Te escucha Manju y todo el equipo. Hola, Manju. Hola, chicas. ¿Cómo están? Hola, Germán. ¿Todo bien? Primero quiero decirte que sos lo más cercano a Dios que conocí. Sí, sí, parecido. Porque explícame esta idea. Bueno, ¿cómo están? ¿Vieron la merienda? Bien, no tanto como ustedes, pero digo... Vamos a ver la merienda, vamos. Vamos para allá. ¿De dónde surge esta idea de hacer una merienda libre? No tienen luz, yo creo que lo saben, ¿no? Sí, se acaba de romper la luz, chicas. No, 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 está bien. Se acaba de apagar y no está andando. Está bien. No, no, porque a lo mejor... No, no se han dado cuenta, no, porque nuestra cámara es lo más. Pero le mandamos un beso al cámara que está sufriendo. Sí. Escúchame, Germán, perdón. ¿Cómo surge la idea de hacer esta merienda libre? Mirá, en realidad este tipo de merienda la hacemos hace como 4 o 5 años. Ah, mirá. Solamente los domingos. Lo que pasa es que hoy lo que hicimos fue recrearla para ustedes. Ay, vamos a tener que ir. Y la hacemos los domingos. La idea era meterle a un bar, sí, tienen que venir, la idea era incorporar a un bar, a un concepto de bar, conceptos de hotelería, ¿viste? Claro. Entonces, los domingos, entre las 5 de la tarde y las 7 y media de la tarde, hacemos una merienda libre, pero todo lo que ven ustedes, y además le agregamos más de 30 opciones más entre dulces y saladas. No. Y la gente se levanta, se sirve, se festejan cumpleaños. No, no saben lo que es esto. Para festejar cumpleaños es ideal. Es maravilloso. Es absolutamente ideal para festejar cumpleaños, porque de verdad... ¿Cuántas horas me puedo quedar ahí? Porque yo capaz que me mudaría, me instalaría todo el fin de semana. ¿Cuánto tiempo podés ir? No, ustedes pueden venir antes y se pueden quedar después. No, pero... Pero de 5 a 7 públicos es de 5 a 7 libre. Claro, pero uno puede usar todo el turno... De 5 a 7 y media es libre. 7 y media, 7 y media. Me gusta lo de usar el turno con la tienda o los abiertos. ¿Y cuánto cuesta por persona? Eventualmente lo que hacemos es cuando alguien... 950 pesos. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Felicitaciones. Hay que decirlo. Está muy bien. Hay que felicitarte de verdad. A ver, puede estar sonando una fortuna para millones de personas. Lo es, indudablemente. Pero cualquier salida mínima a un bar a tomar... Sí, un café con leche con dos medialunas. Exactamente. Con 500 pesos, dale. O un poco más incluso. O sea, están muy, pero muy en precio. ¿Dónde están ustedes, Germán? Estamos en Villa del Parque, en Tinogasta y Cuenca, Tinogasta 32, 24. Y después tengo otras dos sucursales que también hacemos lo mismo. En Caballito, Pedro Goyena 51, que también se llamó Caña. Y en el bar Zidane de Mataderos, Alberti y Fonruch. ¿Alguno te cayó con un tupper alguna vez? ¿Algún desubicado? Sí, lo que pasa es que lo que le decimos es que es para consumir algo. Ustedes lo que quieran. Y es rentable. Mirá, Maju, y acá tenemos la parte de tapeo. Miren lo que es esto. Porque si además ustedes quieren comer otra cosa, no se vienen con ganas de clavarse unas papas fritas con cheddar y con panceta, también se puede, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Dijiste el nombre de Necky. Hay más de 40, 50 opciones todos los domingos. Ah, un montón. Que las vamos renovando para que la gente que viene habitualmente los domingos no tenga siempre lo mismo. Ahora, Germán, en tu experiencia... Ahora, por ejemplo, los próximos cuatro domingos ya está todo reservado. En tu experiencia, que vos servís merienda dulce y servís merienda salada. ¿Qué es lo que preferimos los argentinos para merendar? ¿Dulce o salado? Qué problema, porque los argentinos... Sí, es un problema. La gente igual termina con todo, ¿eh? La mesa dulce y salada la termina entera. Yo prefiero salada. Sí, yo te voy a los codazos, ¿eh? Pero la gente, la verdad, que consume todo.